Muy buenas tardes, ya regresamos con el segundo tiempo entre el partido de monjas contra la colonia que no se han hecho daño Ya estamos en el segundo tiempo, lamentablemente pues la lluvia sigue señores Pero bueno, al que le gusta la sopa pues tiene que matar la gallina Así que aquí estamos señores, esperando que abran el marcador, ahí está el equipo de monjas buscando Erving Una falta sobre Erving, Chele le entra con todo, vamos a ver, hay una pequeña bronca ahí entre los jugadores Muchas discusiones, han dicho de todo, vamos a ver Yo lo que sí sé es que este partido no va a terminar cabal, va a terminar incompleto Más de alguno va a salir con tarjeta roja, señores, los ánimos están caldeados Tanto para el equipo de monjas como el equipo de la colonia Sabemos que el carácter debilito no es muy fácil Así que vamos a ver qué es lo que sucede Buena oportunidad, quien fue que disparó este El equipo de monjas dispara, les llega ahí Pedro, pero Joshua llega con el pie muy alto Una buena oportunidad para el equipo de monjas de abrir el marcador Tiro libre a favor del equipo de monjas Vamos a ver, el árbitro está contando los pasos, van a probar al portero A Paquito, Paquito que tiene vasta experiencia en la portería Y también como defensa Hay un nuevo ingreso, el número 11 del equipo de la colonia Ingresó Va a probar Tira muy alto Buena oportunidad para el equipo de monjas Pero Paquito solo lo vio pasar Sigue Paquito Abre para la derecha con el chele Manda rápidamente buscando al número 7 A Bartolo a recortar la jugada Verdes Cristian presiona Se la devuelve en el número 10 Verde la revienta Una falta de Kelly sobre el defensa Juan Va a cobrar Juan Toca en corto para Yasuo Yazo se la devuelve a Juan La tiene AFA AFA manda un pase filtrado para el número 7 Una fuerte entrada de Bartolo sobre el jugador del equipo de la colonia Cuancho Cuancho De la Margarita Saludos hasta el chal Mira ahí está toda la mara del chal Vamos Saludos Saludos Puro petén Monja Jalapa Monja Jalapa también Monjas en la casa Está infiltrado ahí Infiltrado Bueno señores Jairo toca rápidamente Número 7 viene con el balón Vamos a ver Número 7 No La tiene el número 11 Que acaba de ingresar Buscan a AFA Sale el portero jugando rápidamente Portero peruano No sé el nombre de este jugador Sigue Pedrito buscando el balón Para Kelly Sale jugando bien Juan Número 11 Cristian presiona AFA Yasuo Número 11 La vuelve a detener Toca en corto para Yasuo Yasuo a que se va adelante Ya eso es un defensa Ya se tranquilizó Milito Ahí está AFA AFA Con el balón Número 7 Se le va el balón Recupera Número 11 Va y se le va el balón También El balón está muy rápido Está mojada la cancha Señores Acuérdense que es Cancha sintética El balón corre muy rápido Saque de manos A favor del equipo de monjas Pedro Pedro la baja de pecho Juancho La deja pasar Sale Chele Rápidamente el número 10 Lo presiona el número 21 Yasuo Yasuo la tiene El número 14 en la espalda Revienta La vuelve a tener El número 9 El equipo de monjas Toca Jairo Jairo toca rápidamente Con el número 11 Número 11 Que está muy movido Bien el número 7 Milito Milito Lo trompican a Milito Sigue el número 11 Hasta el número 9 Del equipo de monjas Se anticipa muy bien El Chele Se la tocan a Número 10 Que es muy rápido Lester Lester con la posibilidad No la puede prender Lester El portero se queda Con el balón Siete minutos De este segundo tiempo Señores El equipo de monjas Cero Y el equipo de La colonia Cero Se despeja el portero Elby ¿Cómo se llama el chavo? El 16 Kelly Se me olvida Se me confunden los nombres Lester Va a sacar de mano Lester Saca cabeza Del Lester Número 5 La tiene Número 5 El equipo de monjas Va a volver a sacar Saque de manos Para el equipo de monjas Kelly Kelly Se la da A Elvin Toca Lester Lester Va buscando el contragolpe Buscando el número 7 Número 21 Corta muy bien Bartolo va por el balón Bartolo que la semana pasada Hace dos semanas Salió lesionado La semana pasada Todavía estaba un poco golpeado Pero ya se recuperó Bartolo Gracias a Dios Pues ya está bien Ya está jugando ahí Bartolo Toca rápidamente Con este jugador Muy rápido Muy buena Contratación Para el equipo de monjas Ahí está Pedrito Pedrito va con el balón Va a mandar un centro Muy bien Buscando a Kelly Se va de largo La va a prender Elvin Elvin la tiene Rebota La rechaza El equipo de la colonia La vuelve a tener Cristian Va a tirar Cristian Tira Paquito la ve pasar Creo que la tocaron Va a ver Tiro de esquina A favor del equipo de monjas Tiro de esquina A favor del equipo de monjas El número 11 Va a cobrar Manda centro Cristian La prende La tira Pero no le da Dirección Jairo La revienta Viene el número 7 Muy bien Toca para Milito Milito Afa Afa en el medio La tiene La recupera Número 21 Jason con el número 9 La espalda Va ya acompañando Kelly Kelly presiona A Lester Lester Toca para el número 10 Toca para Yasua Yasua La toca al número 10 Otra vez Lester Toca para el número 10 El número 10 Que se mueve Muy bien Rápido Se la toca Lester nuevamente Rechaza Bartolo 0 a 0 Es el marcador Hasta el momento Señores 10 minutos Se han jugado De esta segunda parte Sigue Elvin Busca Pedrito Le hace La finta Pedrito Y Jairo Pasa De largo Juan Regresa Con Paquito Paquito Sale jugando Muy bien Toca con el Chele Chele Número 5 Del equipo De la colonia Haciendo un buen Partido El día de hoy En Chele La recupera El equipo De Monjas Con el número 5 En su dorsal Número 21 Revienta Saque de manos A favor del equipo De la colonia Hay un mal saque Ahí Mal saque Se le sacó El balón AFA Ahí está Christian Con el balón Toca Buscando Rápidamente A Elvin Elvin O Trompica Hay una falta Sobre Elvin Toca rápidamente Kelly Kelly para Cristian Cristian Se la toca A Jason Botan a Jason Señor Hay una falta Sobre Jason Y una posibilidad Está muy lejos Pero Jason Le pega Sabemos El tiro Que tiene Jason Vamos a ver Si prueba de lejos O va a mandar Un centro Buscando A alguno De los compañeros Tiro libre Tiro libre A favor De monjas Jason Va a probar Tira Muy raso La recupera El equipo De La colonia Elvin Elvin Saque de manos Para el equipo De monjas Sigue Elvin Con la posibilidad La recupera La recupera El equipo De la colonia Una fuerte Entrada El número 21 Se la dan A Jason Inmediatamente La devuelve Número 11 Viene rápidamente Con el balón Busca la posibilidad El número 10 Que va Muy bien Gana espacio Manda un centro Pasado El portero Nadie Señores Un buen centro Pero nadie La esperaba O el centro De este Número 10 Saque de manos Para el equipo De monjas Nuevamente Yasua En el medio campo Un saque de manos Para el equipo De monjas Milito Que se tranquilizó Toca para el número 10 Rápidamente Toca AFA AFA La tiene Abre con el número 11 Número 11 Tiene el balón Toca con Jairo Jairo No se complica Toca rápidamente En corto Para Yasua Yasua Hace una Dos Se la toca Milito Milito La tiene Saca a Jason Rápidamente Eso es lo que tiene que hacer Milito Con ese jugar No es de andar Discutiendo Con los contrarios Jairo la tiene Los Torba Verdes Hay una falta Sobre el número 5 Falta de Jairo Involuntaria La falta Pero falta Al fin Toca Yasua La recupera Yasua Número 11 Rápidamente Busca el número 7 Yasua La tiene Toca con Milito Se le va El balón A Milito Pero ahí está AFA AFA Con el balón Milito Toca Se anticipa Muy bien Cristian Ahí va Elvin Chere lo para A Elvin Yasua la vuelve A tener en el mediocampo Un partido Para nadie Señores Hasta el momento No se han repartido No han habido Jugadas así De pelir Número 10 Que este Muy rápido Muy buen jugador Lo para Elvin Lo frena Está Milito Diciéndole a Jairo Que se mueva más Para la derecha Para la izquierda Ahí está Milito Milito Que está Vamos a ver Vuelve a ver Una Vamos a ver Vuelve a repetir La jugada Parece que cobraron Y el balón No estaba en movimiento Vamos a ver Que es lo que pasó Va a haber un cambio En el equipo De monjas Creo que se va a ir Pedro Pedrito Se va afuera Estaba Como muy Apaciguado Pedro Muy Relajado Entra el número 12 Creo que es Va a cobrar el Chele Chele cobre rápidamente Cobra el número 10 Número 10 La tiene en el mediocampo Toca para el medio Le va a quedar a Jairo Jairo con la posibilidad Corta Cristian Cristian Se la manda a Elvin Elvin se le fue el balón Por ratos la lluvia Se viene más rápido Señores Como pueden ver ahí Pero Ni la lluvia para el fútbol En esta liga Así que Allá va Leste Leste Esperando fue el balón Ahí está Jairo se la toca rápidamente A Elvin Elvin busca a Cristian Pero no No es Cristian Perdón Sale Paquito de manos Rápidamente Buscando el número 11 Se la toca el número 10 Que este tiene mucha movilidad La tiene Milito Milito Abre la jugada Milito Que se ha tranquilizado Está jugando ahora Muy bien Ahí está Toca rápidamente Con el número 11 Yasua Verde la domina Número 3 Ahí la tiene el número 11 Yasua Toca para Milito Milito abre Buscando a Chele Que se fue Se fue Chele Vamos a ver La tiene todavía Chele Allá está Lo presiona Lo presiona El número 5 5 contra 5 Manda un centro La rechaza El número 5 Hay un tiro de esquina A favor del equipo De la colonia Van a mandar un tiro de esquina Tiro de esquina A favor del equipo De La colonia Se va Ya Lo agarra Número verde Lo tiene Nuevamente la tiene El equipo de la colonia Número 10 Una falta Sobre el número 10 De Jason Falta de Jason Contra el número 10 Se recupera rápidamente Este muchacho Van a mandar un centro De la colonia ¿Se va a mandar un centro De la colonia De la colonia No 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 Se va No 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 parece que ya tenía maría jason le han sacado la segunda tarjeta maría y automáticamente es una roja una falta sin que ni para qué señores efe ¿Quieres sacar un rojo, papá? ¿Y para qué deparcan por otra vez? Él está bravo con Milito, porque Milito nos ha estado provocando y han caído en esto. Bueno, señores, reanuda del partido, el equipo de Monja estuvo expulsado, el número 5 le han sacado tarjeta roja, no fue Jason, fue el número 5, pues las cosas se calentaron, no quería salir el número 5, estaba enojado, se quedó con un jugador menos, el equipo de Monjas, lamentablemente, pues el número 5 salió, tenía dos tarjetas amarillas ya, yo pensaba que era Jason, pero no. Se calentaron los ánimos, el número 5 del equipo de Monjas salió expulsado, señores, por doble amarilla, ahí va Verde, se va Rey Lester, va con el balón, ahora tendrá que aprovechar el equipo de la colonia, ahí está Yasua, Lester tira a la Ostrullo de Bartolo, se queda Cristian, juega el balón, toca en corto para Bartolo. Ahí va el equipo de la colonia buscando, Yasua que anda en labores delanteras, señores, Yasua que es un jugador que juega en la defensiva, pero hoy está jugando bien adelantado, la defensiva está siendo comandada por Juan y por Jairo, Paquito está en la portería, un día muy lluvioso, la lluvia muy fría, el equipo de Monjas está jugando con un jugador menos, estábamos aproximadamente a 25 minutos de este segundo tiempo, una falta muy fuerte, creo que fue Verde es el que se le fue con todo. Para que no se completen los jaguares. Tiro libre, manda el portero, la escupe señores, bárbaro, buen portero ese vos, buen portero. Saca de manos, Milito la tiene en el mediocampo, manda un centro Milito, anticipa muy bien Jason, Jason manda, busca a Kenley, pero Kenley anticipó muy bien Juan, Juan estaba muy atento en la defensiva. Ahora Juan, buscando el balón, saca muy bien a Kenley. El saque de manos a favor del equipo de Monjas, saque rápidamente, Milito toca rápidamente, busca, AFA, AFA manda un centro, pero Bartolo está ahí, muy eficaz en la defensiva Bartolo. Toca con el número 3, este número Jeffrey que le acaba de entrar, muy largo. Jairo, Yasua, Milito, Milito que bajó a defender. Número 10, vuelve Yasua, AFA, abre AFA buscando a Lester, Lester Gudiel, manda un centro Lester, la revienta el equipo de Monjas. Jason va por el balón, AFA lo cubre, AFA la vuelve a tener, la manda, hay una falta sobre el número 10, de Verdes, que le fue al bulto. Lester, nuevamente, va a mandar al centro Lester. Toca Jairo, tira Portero, se queda con el balón Rápidamente va a salir jugando 1, 2 Busca Ken Lee A pesar de que está con un jugador Mende, el equipo de Monja sigue Muy bien Saque de manos a favor del equipo De La Colonia Hasta el momento no hay nada para nadie 27 minutos de este segundo tiempo Yasua Yasua que tiene muy buena técnica Toca con el número 10 Afa se le pone Toca rápidamente Jason Jason que lo obstruye Milito la tiene Milito abre rápidamente Para Lester Lester Gudiel Manda un centro Lester Busca Bartolo Sale muy bien Kristia y Jason Jason Se va con la oportunidad Señores Se fue el balón Pasó muy cerca Una buena oportunidad Ken Lee Le tira Saca Le gana la espalda A Juan Juan cabeció Pero no cabeció Lo suficiente Una buena oportunidad Para el equipo de Monjas Si se arriba En el marcador Ken Lee tuvo la oportunidad Pero le pegó mucho A la derecha Sacó a Paquito Sigue el equipo de Monjas Presionando Jairo La recupera Jason Una falta sobre Jason Milito Toca rápidamente para Yasua Yasua Siguen cayendo los jugadores Que Elvin cayó Está grande de Yasua No lo puede mover Manda un centro AFA Buscando al número 11 Pero el número 3 Está ahí Bien pendiente El número 12 Rápidamente toca Abre para el número 3 Inmediatamente Busca el número 12 Milito Milito la para Muy bien de pecho La mata de pecho Manda al centro Al número 10 Que es muy habilidoso Se van a topar dos Número 10 Habilidosos Christian la tiene La gana Christian muy bien Toca inmediatamente Buscando a Jason Jason se va al balón O deja ir Jason Es un balón A favor del equipo de Monjas Toca rápidamente Para Christian Christian Se la toca a Jason Y la falta sobre Christian De parte de Yasua Va a haber una tarjeta amarilla Para el equipo de La colonia Vamos a ver Número 14 Se va Ya tenía a María Creo yo Allá va la roja Se va Yasua Señores Lamentablemente El equipo de la colonia Puede ser el árbitro Rápidamente Empareja la situación Se fue Yasua Lamentablemente Pues ya llevaba a María Era la segunda María Él sabía que tenía Segunda María Y de una vez Se iba para afuera Sigue el equipo De la colonia El Chile la rechaza El árbitro dice Que vuelve a hacer el saque O la falta Vuelve a cobrar la falta El árbitro El portero Viene a cobrar la falta A mandar toda la carne Al asador El equipo de monjas Que no ha bajado A la línea final Va Milito Milito va a atacar A Jason Un tiro de esquina A favor del equipo De monjas Se le fue el balón A Milito Van a hacer un tiro De esquina A favor del equipo De monjas Vamos a ver Si Logran Descifrar Esa defensiva Que tiene el equipo De la colonia Jason va a cobrar Siempre lo he dicho Jason debería estar En el centro Debería de poner a otro A hacer los tiros De esquina Manda un buen centro Bartolo va con todo Kelly Parecía mano Uy Kelly manda un centro Pero un centro Duro Ya hay una bandera Levantada Ahí fuera de lugar Va a sacar rápidamente El equipo de la colonia Número 7 Va por el balón Se le va Ahí va Christian Christian Que es Un motorcito Abre para la izquierda Con Ervin Ervin El árbitro Dice que se acabó El partido Señores Se acabó 0 a 0 El partido Termina con Un jugador Menos cada uno Pero se acabó El partido El partido